Bueno amigos, esta es una cápsula de ¿Sabías qué? para nuestra página de Facebook Plen Monterrey. ¿Por qué es importante desintoxicar el organismo? Las toxinas que se van acumulando en nuestro organismo pueden tener procedencias tales como metabólicas o por sustancias como el alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental, los restos de pesticidas en la comida, los medicamentos, los metales pesados o algunos aditivos dañinos a las comidas procesadas y envasadas, entre otras. Los principales órganos que se encargan de eliminar las toxinas son el hígado, los riñones, los intestinos y la piel. Estos órganos trabajan sin descanso a marchas forzadas por excesos de comida, entre otros, por lo que se traduce en toxinas que por consiguiente hace que tu cuerpo no funcione correctamente, llegando a derivar problemas de salud. Es por eso la gran importancia de invertir en un sistema de desintoxicación para fomentar nuestra salud. ¿Quiénes pueden desintoxicarse? Todos, pero principalmente personas con obesidad o con enfermedades crónico-degenerativas, tales como hipertensión, diabetes, artritis, etc. ¿Sabías que nuestro intestino es capaz de almacenar 4 kilos de heces fecales? Es por eso la importancia de desintoxicar tu organismo. Afortunadamente en Blen contamos con diversos productos que te pueden ayudar a desintoxicar tu cuerpo, como el carbón activado, el cúrcuma. Tenemos un sistema de desintoxicación que es un producto estrella en Blen, que es el Detox 12, te lo recomiendo. También tenemos un régimen ya armado para desintoxicarte. Contamos también con un programa de desintoxicación a base de aceites esenciales. Si tú eres fan de los aceites, también contamos con este método de desintoxicación. El ajo. Y también para mantener cuerpo, mente y espíritu desintoxicados, te recomiendo flores de vaca. Por favor, síguenos en Facebook en Blen Monterrey o comunícate al 811-188-188-64 vía WhatsApp y con gusto te atenderemos y resolveremos tus dudas. También te daremos los datos de nuestras promotoras más cercanas a tu ubicación. Gracias.